Música Y ahora si Lu, estamos, seguimos, arrancamos en el segundo bloque, ¿por donde estamos? Estamos, seguimos, arrancamos Ay, quinto, sexto Hola que tal, muy buenas tardes No te saludé, hola amigo Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, bien El choque de siempre Sí, sí Ah, ahora que estás trajeado y que estás bueno, no ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, 10 puntos Che, me encanta que te vengas así vestido para nosotras, para Ana y para mí Sí Chicas ¿Puedo mandar un saludo? Sí, obvio Un saludo para allá adelante Nada, yo no entiendo ¿En el estudio A? En el estudio A ¿Qué hay? ¿Quién está? ¿Quién está en el estudio A, chicos? Gente que nos está esperando para hacer el programa y nos están mirando por TV Ajá Mirá, bueno Chicos, el lunes en Fuera de Juego Tremendo El lunes a las 10 de la noche Estuvieron todos los campeones de Villa San Carlos Todos los que ascendieron a la B Nacional con Osvaldo Fanjul Le mando un saludo grande, una felicitación Una gestión gigante del canal Va, de la producción de Fuera de Juego Impresionante Eh, ayá, hace un juego Pásame el papelito, por favor Estaba Susana Jiménez Sí Y yo estaba viendo Osvaldo Fanjul Sí, contame Sí Espera, presentación, piso Eh, Axpi, segundo bloque No, no está lo que estás diciendo, querido Perdón, ¿no? Pero Acá está, mirá No, no, la verdad que no está Osvaldo Fanjul fuera de juego No, ahí dice buceo, chicos Eso es buceo Después pedirle comisión Ah, bueno Si hablando de comisión se trata Ahí lo hablamos, eh Ah, viste No, pero en serio, eh Estuvo Osvaldo Fanjul con todos los campeones Todo el equipo de Villa San Carlos recién ascendido Que de paso lo volvemos a felicitar Mirá Así que nada, eso Ah, está muy bien Ay, qué tierno Él usa parte y minutos de mi programa para las cosas que él quiere Un amor Es parte del canal Ah, claro Colaboramos con el canal Colaboramos, colaboramos Está muy bien Mientras que Oscar Machado te haga un gesto así como diciendo Está bien lo que decís No, pero El padrino Sabés que lo peor de todo Cabezón Machado No sé si estamos colaborando No sé No le restamos a Fanjul No sé, pero bueno Bueno, saludos, eh A los chicos Sí Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Otro que no se va más Jorge Sequi El maestro Jorge El maestro Jorge Jorge Sequi Jorfelín Sequi ¡Amor! Ah, no, esa es del chackeño Nada que va Pero No, bueno El chalero El chalero Está haciendo una rotation por sus auspiciantes ahora La semana pasada estuvo en uno Está yendo muy bien, eh Sí, para sí que sí Estuvo en otro Estuvo en otro Y estuvimos hablando, bueno Con Jorge Va el 8 de junio Recordemos la gran batalla Ya se viene Ya ¿Cuántas peleas? ¿Tenés idea más o menos de lo que va? Siempre tiene arriba de 30 Así que Bien, terminamos 7 de la mañana Olvídate Ponele O arrancamos a las 5 de la tarde 4, 3, 2 6 de la tarde Bien, 6 Ah, 18 horas arranca entonces la gran batalla 18, sí, terminamos a las 7 7 de la mañana, bien Está bien No, pero vale la pena Y además va a pelear Jorge Lo dijimos la semana pasada Con el bicho Montenegro Estuvieron en el programa anterior Un cara a cara Face to face Con Con El bicho Con el animal Mauricio No, el animal haciendo de notero A mí me mató En el medio Él estaba Y después dijo Porque los dos van a luchar contra mí El que gana va a luchar contra mí Ah, eso El que gana va a luchar contra mí Se hizo de manchito No sé qué No sé qué hizo Me dijeron Que dijo algo más Fuera de aire ¿Qué dijo fuera de aire? El cancherito Ah, bueno Tranquilo, Mauricio Pero cuando No, igual se hacen todos los cancheritos allá atrás Ahora, cuando los invitamos al piso No vienen No, porque al piso no Porque gana Porque gana El único que viene es Jorge ¿Qué pasa? Jorge es el único que se la banca Sí Le gusta la cama Le gusta No, chico, no seas así No seas así Viene porque lo invitamos Porque es buena onda Está bien Bueno ¿Nos vamos entonces a disfrutar de la nota? Dale Dale, y enseguida volvemos ¡Gracias! Bueno, primero que todo Mandarle saludos a toda la gente de piso Que el miércoles pasado Me llamaron por teléfono Para decirme a ver si perdía Si me retiraba Igual no Me retiraré a fin de año No pienso perder igual Pero me voy a retirar a fin de año Y segundo No tan nueva la gran batalla Es nueva para este año Sino que ya es la vigésima segunda edición Que estamos haciendo Y bueno Que nos estamos preparando fuerte El evento es uno de los más fuertes De la ciudad de La Plata Todo el mundo lo sabe Con uno de los mejores Puesta en escena Tenemos los mejores peleadores Del capital Y de la ciudad de La Plata Así que bueno Estamos trabajando para eso Y con respecto a mi preparación Creo que Que bueno Estamos entrenando de una forma distinta Estamos trabajando Doble turno Sabemos que el bicho montenero Es un tipo que pega muy fuerte Hablando de la realidad Nosotros nos podemos cargar Somos muy amigos Pero arriba del ring Nos vamos a pegar con el alma Porque bueno Los dos queremos lo mismo Queremos ganar Sé que él me quiere ganar a mí Porque Porque yo considero que tengo ya una trayectoria Una academia detrás Que me avala Y yo le quiero ganar a él Para seguir adelante Porque sé que es un tipo que pega fuerte Y que a pesar que es una persona Que ya va a cumplir casi 48 años Es una persona que está bien físicamente Que tiene un estado físico Óptimo Y que bueno Como dije anteriormente Tiene una pegada Que muy poco Se lo aguantaron A la ciudad de La Plata Muy bien También sabemos Que vuelve a pelear Luego de un tiempo De estar parada Por una lesión en la rodilla Florencia Domec Floppy Contanos ¿Qué estás esperando por esta pelea? ¿Cómo te preparás para el nuevo desafío? Bueno La verdad Para esta pelea Espero ganar Como siempre Espero ganar Pero bueno Más allá de eso Espero poder demostrar Todo lo que Lo que hago Y todo el entrenamiento Que estoy haciendo Estoy entrenando muchísimo La verdad Me recuperé la rodilla Bastante rápido Y ahora estoy entrenando a full Todo para ganar ¿No? Y bueno Con la ayuda acá De Aria Cero De Gustavo De Roxana Estamos preparándonos Que ellos me dan Toda la indumentaria deportiva Todo lo que necesito Para poder llegar A donde quiero llegar ¿No? Así que bueno Espero ganar Me estoy preparando Bastante bien para esto Y bueno Un poco más allá Está Gustavo Malaspina El dueño de Aria Cero Contanos ¿Qué esperá del evento? ¿Qué espera del evento? ¿Qué es lo que Lo que tenía para este evento usted? Sabemos que siempre está apoyando Pero nunca tenemos su opinión Queremos saber ¿Qué es lo que espera? Y lo que esperamos nosotros Es la repercusión De la publicidad Pero lo que buscamos siempre Es el apoyo A los deportistas En la ciudad de La Plata En este caso A Floppy Creemos que es el mejor referente Y por eso tiene El ciento por ciento De apoyo nuestro Y vamos más allá Con El evento en sí Vamos a apoyar el evento Muy bien Y para terminar Jorge ¿Qué es lo que usted espera del evento? ¿Qué es lo que usted planea Para este evento? No Yo creo que El evento No se planea Martín Sabes que nosotros ya Vos mismos has trabajado En el evento 4x4 lo cubre siempre Nosotros Lo planeamos Pero hay que esperar un momento A ver lo que sale ¿No? Eso es obvio Ya uno tiene Después de tantos años De organizar el evento Sabe que ya tiene un éxito asegurado Eso es real Y por ahí peco de soberbio Pero es así Se nos suma la ayuda de Gustavo La ayuda de todos los sponsors De Morenito De Área Cero De todos los sponsors Que están siempre trabajando De Neutro Que es la persona Que me viste a mí Pero nosotros Más que nada Lo que nosotros queremos Que la gente Venga Se vaya contenta Y vuelva Eso hacemos Ese es el motivo De nosotros Cuando Cuando organizamos un evento Que Decir ¿Qué esperas para el evento? Que la gente vuelva Que vuelva contenta Que sepa Que año a año Nos estamos superando Y bueno Al que le gusta realmente Ver Buenas peleas Las va a ver En la gran batalla Al que le gusta ver Un excelente Puesta en escena Lo va a ver En la gran batalla Y así yo considero Que vamos a hacerlo ¿Para qué? Para que Año tras año Sigamos creciendo ¡Gracias! Gracias.